Este es solo pa' bailarla, esta simple chacarera Con un poco de tierrita, baila cualquiera Tienen sangre emborrachada, y una noche que ya es nuestra Me alcanza para empaparme y matar las penas No hay final para esta noche, mientras haya chacarera Infinita colección, pedí la que quieras Este es solo pa' bailarla, esta simple chacarera Con un poco de tierrita, baila cualquiera Ay, para todos los gustos, te emocionan, te enamoran Y cuando la escuchan lejos, muchos la lloran La sangre de las guitarras y las manos santiagueñas La combinación perfecta sobre las cuerdas Sea simple, sea doble, en el corazón retumba Como si fuera que un bombo al pecho te apunta Esta es solo pa' bailarla, esta simple chacarera Con un poco de tierrita, baila cualquiera